Cuando mire a una mujer bríndele una florecita Que la mujer es bendita y manantial de pasión Dedíquele una canción o regálele una estrella Que si no fuera por ella nunca existiría el amor Si le entrega su querer abríguela con caricias Con besitos y sonrisas, con ternura y comprensión Respeta su condición y vive solo con ella Por nada le causen pena a la más grandiosa flor Bríndale amor, que ella es la bendición Y aquella dulce canción de infinita melodía Fuente de vida, sendero de ensoñación Motivo de inspiración, cielo de paz y alegría Bríndale amor, que ella es la bendición Y aquella dulce canción de infinita melodía Fuente de vida, sendero de ensoñación Motivo de inspiración, cielo de paz y alegría ¡Gracias! ¡Gracias! La mujer es un jardín, alma grandiosa y sincera Y no existe aquí en la tierra quien la pueda superar Es un ángel terrenal, ofrenda para este mundo Adorna cada segundo con su belleza especial Amarlas es un deber que tenemos los varones Sin ella las ilusiones no tienen gracia y color Como madre son un sol y como esposa la luna El mundo son la fortuna y sonrisa del creador Bríndale amor, que ella es la bendición Y aquella dulce canción de infinita melodía Fuente de vida, sendero de ensoñación Motivo de inspiración, cielo de paz y alegría Bríndale amor, que ella es la bendición Y aquella dulce canción de infinita melodía Fuente de vida, sendero de ensoñación Motivo de inspiración, cielo de paz y alegría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!